¡Vaya! ¡Y dice! Peñando la cola, peñando la cola, peñando la cola, así se baila en tiempo de ahora. Peñando la cola, 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 así se baila en tiempo de ahora. A la rubia ya le corre el sudor, culo apretado que le queda el pantalón. Un truquito en la esquina del salón, discutiendo quién la menea mejor. Peñando la cola, 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 así se baila en tiempo de ahora. Peñando la cola, 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 así se baila en tiempo de ahora. Un pasito para adelante y para el lado, ese negro parece desesperado, con la chica que en la cola va meneando. Y los ojos, mira, se le van brotando. Meneando la cola, meneando la cola, meneando la cola. Meneando la cola, así se baila en tiempo de ahora. Y se va a marona, meneando la cola, meneando la cola. Meneando la cola, meneando la cola, meneando la cola. Así se baila en tiempo de ahora. Oye, que rico es saludo. Andá. Sweet day. Meneando la cola. Meneando la cola. Meneando la cola. Sao con patina negra. Meneando la cola. Meneando la cola. Así se baila, así se goza Marola. Meneando la cola. Gonzalo vive, lo baila, lo mira, lo cansa en la hora. Meneando la cola. En tu pa'o y la melodía, mira, que bien lo goza Lola. Meneando la cola. Meneando la cola. Meneando la cola. Assistance. Pedmedad la cola. Lola Aquí. ¡Suscríbete al canal! Meneala, 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 meneala De noche, de día y mira de madrugada Meneala, meneala, meneala Meneala, meneala, meneala Mueve la colita y mueve la colita y muevela Meneala, meneala, meneala Meneala, meneala, meneala